Hola a todos amigos, estamos aquí con una persona que no necesita mayor presentación en Latinoamérica. Es Álvaro Vargas Llosa, un personaje muy conocido en todo el continente y también en Europa y Estados Unidos. Periodista de formación, intelectual de vocación y analista de la realidad social como función principal. Álvaro ha publicado innumerables artículos en los principales medios de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Tiene una infinidad de libros, entre los que destaca el manual del típico idiota latinoamericano, entre muchos otros. La última de sus publicaciones es el estallido del populismo, que lo tienen en todas las librerías por si acaso. Un libro que reúne ensayos de intelectuales de toda América Latina sobre esa mala deriva de la democracia cuando ésta deja de ser liberal. Y vaya que está estallando el populismo. Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Por supuesto que sí, Aparicio. Nunca va a dejar de estallarla. Yo siempre digo, gracias por la presentación, además, yo siempre digo, esta batalla no se acaba nunca. Hay momentos en que las cosas van a favor nuestro, hay momentos en que los vientos van más bien en contra. Pero es una batalla, un esfuerzo, un movimiento, digamos, del intelecto y de la voluntad que hay que renovar, no solamente con cada generación, cada día. Y por eso yo no pierdo el ánimo. Cuando era más joven a veces me dejaba batir, decía, tanto esfuerzo. Es como la piedra de Sísifo, ¿no? En el famoso mito de decir, uno lleva la piedra hasta la cumbre y luego cuando está, o casi la cumbre, cuando está a punto de llegar a la cumbre la piedra rueda para abajo y hay que volver a empezar todo el esfuerzo. Yo ya no lo veo así. Yo ya sé que es una batalla que hay que seguir dando constantemente. Tendremos avances, tendremos retrocesos. Pero al final, si tú miras para atrás, hemos progresado, la humanidad ha progresado. Hoy día hay muchísimos menos pobres que antes. De manera que, evidentemente, a pesar de las marchas y cortamarchas, la causa de la libertad hace y seguirá siendo progreso. Y eso a mí me deja muy contento. Álvaro, quiero comenzar hablando sobre un tema conceptual. Refiriéndome específicamente a tu libro, que lo tengo aquí, que lo he ojido muchas veces, lo he leído, tiene ensayos fascinantes. Te pido que me definas, ¿qué es el populismo? ¿Cómo se diferencia de otras corrientes anteriores u otras amenazas para la democracia? ¿Qué es para ti el populismo? Mira, es una gran pregunta porque no hay una definición. Hay muchas definiciones posibles. Ahora, yo lo que tiendo a hacer cuando pienso en el populismo, trato de formular un identikit policial, por así decirlo, lo que trato de hacer es buscar rasgos comunes a todos. De manera que algunos de estos rasgos vienen del populismo más bien de izquierda, otros vendrán del populismo de derecha. Pero, en última instancia, hay algunos vasos comunicantes entre todos los populistas. Lo primero que yo diría es el desprecio total por la democracia liberal o por la república. Los grandes constructores de la democracia de Estados Unidos no usaron la palabra democracia, sino la palabra república a la hora de fundar Estados Unidos. Es importante esa diferencia. Yo creo que lo es. Lo es porque la democracia es un concepto, digamos, que se presta a interpretaciones populistas y demagógicas en sí mismas. Cuando Aristóteles hace ya, mira, cuánto tiempo, más de dos mil años, hace su clasificación del tipo de regímenes posibles, habla de la democracia como algo que degenera en demagogia. Y por eso él opta por la república. Él dice que la república es el sistema que reúne lo mejor de los distintos tipos de regímenes. Y muchos siglos después, los fundadores de los Estados Unidos utilizan el concepto de república. El federalista, los famosos federalist papers, no utiliza el concepto de democracia, sino el de república. Es decir, un montón de instituciones que tienen como objetivo fundamental sujetar al poder. ¿Tenía mal nombre la democracia entonces? Lo tenía porque la democracia lo que, digamos, evocaba era sobre todo el desborde de eso mismo que la república te daba, que era la limitación del poder. Entonces, lo que pasa es que ha evolucionado, digamos, la humanidad y con ella los conceptos políticos. Y muchas veces hoy nos referimos a democracia queriendo decir república. Entonces, por eso yo cuando hablo de democracia digo democracia liberal, para diferenciarla de la otra. Además, hay el problema también complicado de que el comunismo utilizó el concepto de democracia y los populistas utilizan el concepto de democracia. Los discursos de Hugo Chávez no eran nosotros odiamos la democracia, sino que él interpretaba la democracia a su manera y se apropiaba del término. Entonces, yo prefiero hablar, cuando hablo de democracia, de democracia liberal, pero realmente quiero decir república, lo que se aplica, dicho ese paso, también en monarquías. Porque uno entiende, por lo general, república superficialmente como un sistema diferenciado de la monarquía. No, cuando uno habla de república, habla de un sistema que limita el poder. Una monarquía, digamos, parlamentaria, la europea, que es un sistema... Para ti España sería, en los hechos, una república. Sería, en el fondo, una república bajo un sistema monárquico. Entonces, yo diría que este es un primer tema, el desprecio profundo por las instituciones que están ahí para limitar el poder. Un segundo tema tiene que ver con, básicamente, la utilización para justificar la concentración de poder político y económico mediante la lucha de ricos contra pobres o de la sociedad contra las élites. Este es un concepto fundamental en todo populista, incluso en los populistas de derecha. Parece algo más bien proveniente de la izquierda, pero si tú oyes algunos de los discursos de Trump en su campaña... Que tú hablas de eso aquí en el libro. Sí, es contra las élites, cosa que lo ayudó muchísimo en Wisconsin, en Ohio, en los estados del Midwest, el medio oeste americano. Hay ese elemento que es muy importante y que, dicho sea de paso, yo no menosprecio del todo. Es decir, el liberalismo surge en el mundo como una gran, digamos, insubordinación contra las élites. El absolutismo monárquico, por ejemplo, contra el cual se revela el liberalismo, era una forma de elitismo contra la cual había que revelarse. Pero, claro, los populistas utilizan algo muy distinto, que es la justificación de una concentración brutal de poder. Es decir, a diferencia de lo que hacíamos nosotros los liberales, que era tratar de limitar el poder y ellos hacen lo contrario, lo concentran. Pero su justificación es la especie de lucha de clases contra las élites. Es un segundo elemento, un segundo rasgo muy importante. Un tercer elemento, evidentemente, es el redistributivo. Ellos entienden la función del Estado, básicamente, como una función expropiadora de la riqueza y redistributiva. Pero redistributiva no con fines de justicia social, a pesar de lo que diga el discurso, sino básicamente clientelar. Ellos, es un tercer elemento muy importante. ¿A qué te refieres con clientelar? Ellos construyen bases de poder a través de la compra de votos, a través del soborno de un sector necesitado, desesperado de la población, que consiste en un conjunto, un enjambre, un laberinto de programas asistenciales y de subvenciones directas o indirectas, cuya verdadera función es asegurar la lealtad política. En el fondo es una forma atroz de chantaje, si tú no me respaldas, si tú no eres leal a mi causa, yo te mato de hambre, yo te retiro el subsidio. Y en una sociedad donde no se crea riqueza, claro, sin ese subsidio tú no puedes sobrevivir, porque todo lo demás está organizado para que no puedas crear riqueza privadamente. De manera que este es un tercer elemento muy importante. Hay otros, el caudillismo, por ejemplo. Yo tuve hace algunos años, con motivo de unos documentales y también en otras partes, un intercambio de opiniones interesante con un liberal que quiero mucho y que admiro, que es Enrique Krauss, el historiador mexicano, un gran intelectual. Él decía, el sistema del PRI, que gobernó 70 años, que era un régimen autoritario, él decía, no es propiamente o no fue propiamente populista, porque le faltaba el elemento caudillista. El populismo es caudillismo. Y el PRI era un sistema no caudillista, es decir, gobernaba el presidente como una especie de monarca absoluto durante seis años, pero luego pasaba al infierno. Y era el sucesor el que, digamos, lo reemplazaba. Y yo ahí tengo, y tuve y tengo una discrepancia con él, porque yo creo que había en el PRI elementos de caudillismo. Es decir, es verdad que caudillismo pasajero no se podían perpetuar los presidentes, pero en la medida en que esos presidentes durante seis años eran caudillos todopoderosos, sí había ese elemento. Pero aún así, ¿se puede tener un sistema, digamos, populista? ¿Se puede institucionalizar el populismo? Así es, a eso es a lo que voy. Era un sistema como institucional. Parece una contradicción en los términos, pero creo que se puede, porque el sistema era un sistema profundamente redistributivo, con una retórica profundamente antielitista, y que tenía, además, por supuesto, una raíz autoritaria, es decir, de menosprecio de eso que digo, de los valores republicanos y las instituciones republicanas que limitan el poder. Pero bueno, es una discusión aparte. Yo sí creo que el caudillismo en general tiende a ser, a pesar del ejemplo del PRI, sí tiende a ser un cuarto elemento importante. ¿Por qué? Porque el caudillo es la figura que se empina por encima de las instituciones y que establece una vinculación emotiva y afectiva con el pueblo tan profunda que justifica, precisamente, destruir los valores y las instituciones de la democracia. Cuando Hugo Chávez gana las elecciones a finales del año 98, lo primero que hace es convocar, por supuesto, una asamblea constituyente, destruyendo el parlamento existente. Y eso lo hace para, básicamente, ir desmontando las instituciones republicanas y creando un nuevo sistema. Bueno, ¿cómo hace eso? ¿Cómo logra eso? Porque el caudillo se empina por encima de ese parlamento, por encima de todas las instituciones que limitan el poder y a través del mecanismo afectivo de vinculación con el pueblo puede destruir cualquier institución porque la gente está dispuesta a ver en él a un Mesías, a un Salvador.